Rufinos, rufinos y más rufinos. Estos son algunos de los videos que la comunidad preocupada por la imprudencia en nuestra ciudad nos ha hecho llegar a enlace televisión. Por ejemplo, los equilibristas como este señor que con un colchón en una motocicleta transita por una vía de gran tráfico en Barranca Bermeja, exponiéndose a los peligros y amenazando a su entorno al propiciar un accidente por su irreverente manera de llevar su colchón. ¿No hubiera sido mejor llevarlo desinflado? Y si de equilibrista se trata, observe esta fotografía. Trabajo en altura al mejor estilo circense. Una idea muy pero muy arriesgada en donde no se cumplen ni las más mínimas normas de seguridad. Cuidado señores trabajadores y cuidado también al señor que los contrató. Y bueno, la verdad es que equilibrio es lo que hay que tener al momento de llevar a tantos en una motocicleta. Y por más que la necesidad apremie, no es justo arriesgar de esta manera nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Rufinos captados por lentes ciudadanos que siguen atentos a las imprudencias de nuestras calles. Si usted tiene alguno cerca, envíelo a Enlace Televisión.